Con el objetivo de fomentar el deporte entre las nuevas generaciones y sus familias, es que el 14 de octubre habrá de tener lugar un maratón dedicado a los niños. Es un evento deportivo en el cual nosotros nos hemos enfocado mucho a atacar lo que es la obesidad infantil, el sedentarismo en los niños y como sector en este año que tenemos al frente, hemos realizado diversas actividades deportivas como fue un medio maratón, fue una carrera ciclista de montaña, torneo de box interbarrios y ahora decidimos enfocarnos a lo que es el área infantil. Hay categorías desde los 5 hasta los 14 años, cada categoría va a tener su premiación y hasta ahorita estamos muy contentos porque hemos cumplido la meta, al principio nos trazamos una meta de mil niños, la ampliamos a mil 500 niños y ya hemos superado esa meta, entonces ya llevamos alrededor de mil 700 niños. Y lo importante de esto es que a los niños les queremos hacer una competencia lo más parecida a una competencia profesional, ya que les vamos a prestar un chip donde van a marcar sus tiempos y sus distancias, su número y su playera, entonces el niño, con esto pretendemos que el niño se motive, al final también le vamos a otorgar una medalla de participación, lo que queremos es que el niño vea que el deporte no es nada más ir y correr y ejercitarse un poco, también es de convivencia, es de fomentar los valores, la cultura y sobre todo que el niño le quede la espinita de volver a participar en otro evento deportivo, ya sea con el sector o de cualquier otro medio que se dé, que el niño le interese el deporte, entonces es lo que nosotros hemos tratado de hacer en este evento, va a ser el día 14 de octubre en el interior del Parque Guadiana.